El Tigre de la Calera Corre Pacheco, corre la vieja El Tigre de la Calera Tengo pensado ponerle un buen lazo O conseguirme una escopeta Tengo pensado ponerle un buen lazo O conseguirme una escopeta Pa' acabar con el tire malvado Que está haciendo daños en la calera Corre Pacheco, corre la vieja Corre Pacheco, corre la vieja El Tigre de la Calera Corre Pacheco, corre la vieja Corre Pacheco, corre la vieja Corre Pacheco, corre la vieja El Tigre de la Calera Corre Pacheco, corre la vieja Corre Pacheco, corre la vieja Corre Pacheco, corre la vieja Cuidado con el tigre